Dos cucharadas, un poco de leche y remover. Más leche y volver a remover hasta que quedaba bien espeso con mucho color. ¡Qué sabor a Colacao! Me iba al colegio feliz y ahora... Ahora, gracias a mi Colacao bajo en calorías, voy igual de feliz a la oficina. Porque Colacao bajo en calorías... Tiene el mismo sabor de Colacao con la mitad de calorías. Nuevo Colacao bajo en calorías. Tu Colacao.